Aquí empezó el tema respecto a la seguridad, un tema que desgraciadamente está muy bravo y todos tenemos que contribuir a él, en este caso en particular a raíz de reiterados asaltos en los colectivos. De hecho después que estuvimos aquí, pactamos algunas cosas, al otro día o a los dos días hubo un nuevo hecho en un lugar que desgraciadamente siempre es noticia. Bueno, y se empezó a trabajar como ese día ante un planteo de las empresas, ya venían usando el boleto electrónico, la tarjeta para no pagar con dinero arriba del colectivo y nosotros comentamos ante la presencia no solamente de los dueños de las empresas sino también de los representantes de los gremios que en Mendoza a nivel provincial debían ellos también involucrarse en sus respectivas cámaras, en sus respectivos sindicatos, porque tenemos que hacer un trabajo provincial teniendo en cuenta las particularidades de cada zona. De hecho hemos empezado a trabajar a instancias de que el director de transporte, quien me acompaña, Carlos Matilla, quien lo hace en todo el territorio provincial, ya han estado trabajando, la policía, quien también siempre está firme y también aquí nos acompañan los jefes policiales que están vinculados a este tema. Así que creo que por lo menos empezó a hacer un trabajo muy bueno con un operativo ahora que se está realizando creo que en el día de hoy aquí en Territorio de San Rafaelino. ¿Dónde se dice el lugar o no podemos anunciarlo? Bueno, no, no lo decimos porque en realidad si no lo estamos a... Pero se van a hacer siempre de manera continua operativos que están trabajados previamente de manera conjunta entre la dirección del transporte, las empresas, el sindicato en este caso y por supuesto la policía. De esa forma el transporte lo hace a través de la delegación, por supuesto, y de esa manera vamos planificando y vamos encontrando desde la gente que sube, de pre, porque no paga boletos, los hechos de violencia, y lo más importante es que vamos previniendo. Gracias. Gracias.